La meditación, la gran panacea, ese estado en el que alcanzarás una paz mental con la que jamás habías soñado, que te ayudará a aliviar cualquier estrés, cualquier pensamiento bloqueante y que te hará vivir una vida feliz y llenísima de cosas buenas. Ya, ya, pero ¿es esto cierto? Puede que sí, puede que no. Todo depende, como siempre. Hoy vamos a hablar de los obstáculos y de las experiencias en la meditación que nos lleva a comprender que la meditación es un camino que no siempre es de rosas. Te doy la bienvenida a la isla del yoga, un oasis de sabiduría y autodescubrimiento en este océano de existencia. Aquí nos sumergiremos en los misterios del yoga, explorando su mística, su filosofía y sus técnicas para que puedas conectarte con tu ser de manera profunda. Exploraremos diferentes sendas espirituales para enriquecer nuestra comprensión de la existencia y expandir nuestros horizontes a través del arte, de los movimientos sociales, de la danza y de técnicas ancestrales. Quédate con nosotros para descubrir un viaje emocionante hacia las profundidades de la mente y del ser. Pero antes de continuar, ¿te gusta este tipo de contenido? ¿Te interesa el yoga, la meditación, las filosofías, el conocimiento interior? Pues entonces te invito a que te suscribas a este programa, de manera que recibirás todas las notificaciones cada vez que haya una nueva publicación y así estarás al día. Pero si además eres muy fan del programa y quieres de alguna manera agradecer todo este tiempo de disfrute, de conocimiento y de aprendizaje, también puedes apoyar el canal. A partir de 1,49 al mes, a través de la aplicación de iVoox, puedes apoyar este canal. No obstante, recordarte que siempre vas a tener disponible episodios totalmente gratuitos para que puedas seguir disfrutando del yoga. Vamos a hablar claro. Hoy en día se engaña y mucho. Se nos vende la moto. Se nos dice que la meditación te va a aportar todo aquello que estás buscando desde hace tanto tiempo, que si la paz mental, que si la armonía, que si la alegría intrínseca. Y sí, puede que en algún momento alcances todo eso. Pero una cosa que siempre se nos olvida o se les olvida mencionar es todo el camino bastante duro. Por cierto, que previamente tienes que recorrer para llegar hasta ahí y encontrarte, y no todas las veces que meditas te lo encuentras, aunque lleves muchos años, con ese estado tan superlativo de paz y de armonía. A ver, que es verdad que cuando llegas, llegas. Pero es que esto es exactamente igual que cuando haces el camino de Santiago, que siempre duele. Duele, pero merece la pena por supuestísimo. Pero doler duele bastante. Y en realidad no es que el dolor desaparezca en el camino, por ejemplo, sino que queda como en un segundo plano. Está ahí, pero ya no te estorba. Lo mismo ocurre con la meditación. No es que te dejen de doler las cosas, es que ya nos roban tu atención. Yo recuerdo cuando hice el camino de Santiago que las primeras veces, los primeros días, era horroroso. Lo que me dolía todo. Piernas, pies, cuerpo, todo. Todo dolía. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que a pesar de que seguían doliéndome, porque a mí me seguían saliendo ampollas, seguía estando cansada, llegó un momento en que caminaba, aceptaba que todo me iba a doler y luego iba a cualquier sitio. Y llegaba a algún sitio que a lo mejor me gustaba y demás. Pues un poquito igual con la meditación. Al principio, la meditación, entre comillas o sin comillas, duele. No es fácil. Por eso muchas personas no continúan, porque encuentran que esa imagen que le habían vendido de la meditación como la panacea de todo y que te sentabas y todo era una maravilla, pues que no es verdad, no es cierto. Hoy quiero hablarte sobre los principales obstáculos y más generales, pues cada persona al final experimenta cosas diferentes, de la meditación. Para ello, como fuentes, te traigo mi propia experiencia, por supuesto, pero también citarte dos obras. La del gran Danilo Hernández, en su obra muy reciente que es Conciencia desnuda, donde explica todo el proceso de la meditación un poco como claves del yoga, uno de los libros esenciales para los profesores de yoga, pero este se centra en el tema de la meditación. Y también recomendarte muy encarecidamente la obra de otro grande, que es Pablo Dors, Biografía del silencio, que además es un bestseller, porque te dará mucha luz y de una manera muy realista, muy real, al tema de la meditación y sus procesos. A ver, a ver, que no te preocupes que no voy a pintarte todo de color de negro. Claro que es verdad que con la meditación puedes alcanzar ciertos estados, experiencias que te van a llenar de paz, de gozo, de alegría o inserte aquí su experiencia, pero una experiencia bonita. Pero la engañifa está en pensar que para alcanzar todo eso solo vale con sentarte y ya está. Y que de primeras te viene. Y entonces te viene el gurú o la gurú de turno a decirte por Instagram o por YouTube que casi ha alcanzado el Nirvana y pone su foto súper bonita, súper guay, de él o ella meditando en una cascada allí por Tailandia. La luz encaja perfectamente y tú dices, ay, que casi se ha iluminado y nada más que lo que ha hecho es sentarse. O quizás estás escuchando un podcast o estás viendo un vídeo de YouTube y su prota con una sala súper ambientada, cosa que me parece muy bien, obviamente, no es el problema, con una voz súper suave, profunda, celestial, con una cadencia embelesadora. Te explica que la meditación es un estado del ser donde encuentras el gozo puro y cosas así. Y a ver, que no es que yo esté criticando especialmente esto porque yo tengo vídeos donde estoy explicando eso precisamente. Pero el problema está en cuando nunca está la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando nunca te viene lo de atrás, la sombra, lo oscuro, lo que cuesta, ¿no? Claro, pero ¿qué te van a enseñar? ¿La mierda que han tenido que limpiar antes? Esto es como si yo te enseñó mi casa, lo típico que se hace de enseñar la casa bien recogida y en vez de enseñarte la casa, te enseño la casa y te digo, pero espérate, ven al cubo de la basura y te enseño todo lo que yo he tenido que limpiar de esa casa, toda la mierda que yo he sacado, lo que me he jartado de trabajar. Claro, todo esto al final en las redes sociales y demás está un poco preparado para hacerte sentir emociones. Hago aquí un inciso, si escuchas ruido de fondo es una lluvia maravillosa que está cayendo y que la deseábamos con mucho anhelo en la ciudad donde estoy. Bueno, sigo. Te decía que todo está bastante preparado para hacerte sentir emociones a través de la imagen, de las palabras, que de alguna manera forma parte de la estética y que así confiarás más, creerás más, que es la forma, quien quiera, de que compres sus cursos o que te suscribas a su no sé qué o no sé cuánto. Pues claro, obviamente si alguien te dice y esto, suerte por desgracia es así, si alguien te dice que primero va a ser doloroso, pues seguramente dices tú, pues ¿para qué voy a sufrir? ¿No? Pues ¿para qué? Pero esto es como cuando empiezas en el gimnasio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como cuando empiezas a hacer pesas, ¿no? Y el primer día, obviamente, tú sabes que tu mancuerna va a ser de 2 kilos, que no vas a coger la de 20 kilos porque no puedes con ella, que en un futuro pues igual la coges, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Y ya te digo que no me vayas a malinterpretar, no es que yo vea mal sacarlo positivo porque al final es el camino. Lo que sí que me parece es que puede ser sesgado. Por eso estoy yo aquí, para eliminar ese sesgo. Y el caso es que a mí, en lo personal, o mejor dicho, en lo profesional, este tipo de mensajes sesgados pues también me afectan. Básicamente porque son incontables las veces que alguien, que tú sabes que lo más cerca que ha estado de meditar es un momento que cerró los ojos, dobló las piernas y le dolió todo y dijo es que yo no sé, yo no sé meditar. Y te viene diciendo, es que vengo muy estresada, muy estresado y quiero encontrar paz. O yo siempre hablo de los arrebatos de espiritualidad que con cierta edad nos entran a todo. Es un arrebato ahí. Dices, yo es que he perdido el tiempo, yo necesito conectar con mi yo espiritual y toda la historia. Y claro, tú has visto el Facebook, el Instagram y demás y has visto a esa gente con tu misma edad y tan iluminada. Y dices tú, yo quiero esto. Y lo ves como muy inmediato todo. Y además estamos en una sociedad en la que chascamos los dedos y lo tenemos todo enseguida y tú quieres eso. Y esa persona viene y me busca eso. Y siempre se llevan una decepción tremenda. Porque es casi imposible que alcances nada, ni nirvana, ni nada, ni hostias, en el primer momento en que te sientas a meditar. Y claro, ¿qué es lo que hago? Pues yo me armo de valor. Bueno, ya un poco también con la experiencia y además un poco sabiendo que voy a decepcionar un poquito. Y le digo, mira, escúchame, que esto no es fácil. Que lo que tú has visto aquí publicado, que lo que te han contado, te han contado la parte bonita. La parte buena, pero no te han enseñado la basura que han tenido que sacar antes. De hecho, es un camino bastante duro al que llegar. Que llegar, obviamente, puedes llegar. Pero que hay un camino que recorrer, también es obvio. Y que no vale con un día o dos, sino que puede ser un camino que dure toda la vida. Por eso, os confieso, a mí me gusta cuando alguien viene a mi clase por algún motivo de salud o algún motivo físico, una historia así, ¿no? Porque es que esa persona siempre y casi todas, casi, todas se enmaravillan cuando de repente descubren que el yoga no solamente era esto de estirar para arriba, para abajo, sino que hay algo más profundo. Pero claro, esa persona venía sin ninguna expectativa. Simplemente al revés. Muchas veces vienen hasta estas personas asustadas diciéndome, oye, es que no me puedo doblar o que no tengo elasticidad. Y digo, pues no, te preocupes. Y digo, qué bien, que se va a sorprender muchísimo de lo que es una práctica de yoga. Cuando alguien me viene con la necesidad espiritual, como te decía, yo ahí sí me he hecho a temblar, porque es, bueno, es una hipérbole, ¿no? No me he hecho a temblar literalmente, pero es que sé que lo que te decía, que se busca mucho la inmediatez y alcanzar el nirvana con chascar los dedos y esperan muchísimo de una sola clase. Y claro, pues se decepcionan muchísimo en una sola clase, porque no era lo que ellos pensaban. Y a lo mejor se llevan un mes viniendo o lo que sea, pero es que no, no es lo que ellos querían, o ellas o quien sea, ¿no? Ya te digo, yo lo llamo arrebato de espiritualidad, que se da con cierta edad, porque siempre más o menos está en ese rango de edad. Y el problema no es que se arrebato, el problema es que se pierde la noción, la perspectiva, y que siempre terminan decepcionándose. Y a mí me da mucha pena, la verdad. El caso es que hoy voy a hablarte de los obstáculos más comunes que suelen aparecer. Y claro, como no podía ser de otra manera, yo tengo que empezar con Patanjali, que por cierto, tengo un post en la página web donde lo desarrollo más, cada obstáculo los voy desarrollando, y él mismo dijo, vamos a ver primero, la enfermedad. La enfermedad obviamente es una cosa que nos limita, y nuestros esfuerzos en ese momento, cuando estamos enfermos, una enfermedad, como te digo, que te limite, con la cual no puedas hacer otra cosa que esperar a curarte. Tus esfuerzos deben estar en eso, en curarte, en mejorar tu salud. Luego dice, la apatía, es decir, la indiferencia. Ni frío ni calor, cuando hay indiferencia, pues ni te molestas en sentarte a meditar, indiferencia. Luego seguía con la duda. Te sientes y dices tú, ¿qué hago yo aquí? ¿Y esto servirá para algo? ¿O estoy perdiendo el tiempo? En fin. La negligencia, la actitud desalentadora, el que no tienes ganas, el desaliento. Luego la pereza, es decir, la desgana, que te tienes que poner tengas o no tengas ganas. El apego, porque te lleva a evitar otros estados que causan aversión. O el apego al sofá, claro está. La confusión, forma parte de las dudas, de pensar que un camino es, pero que en realidad no es, o no tenerlo claro, o no saber qué estás haciendo ahí. La visión errónea, pensar que a lo mejor es ser al camino y no tener suficiente claridad para haberlo discernido. También otro obstáculo, la incapacidad para concentrarse, que puede ser dada por la prontitud o porque primero haya que limpiar bastante, que por ejemplo con antarmona, es una técnica que te ayuda a limpiar, y pues la inestabilidad, la inconstancia, que es otro de los grandes obstáculos. También Patanjali menciona otros factores que pueden dificultar el proceso meditativo, como por ejemplo el dolor, la depresión, el nerviosismo o la respiración arrítmica. Pero sin duda yo me quedaría de los obstáculos en general de la práctica de yoga, con los primeros que él menciona, que es Abhyasa y Bairagya. Bueno, no son los obstáculos, son los remedios, digamos, que es la constancia y el desapego. Ten en cuenta que todo esto entra dentro de un contexto donde también Patanjali propone cultivar remedios, como por ejemplo concentrarse en el mantra OM o en un solo punto, cultivar pensamientos positivos, desarrollarlos, el amor, la compasión, la alegría, la ecuanimidad, controlar, regular la respiración prana y apana, enfocar la atención en experiencias sensoriales, etc. Buda, por ejemplo, plantea otros obstáculos, el apego, la aversión, el sueño, la agitación, la duda... Pero claro, esto entraría dentro del budismo y yo solamente soy neófita en esta religión, así que no voy a entrar en ello. Corro un tupido velo. El caso es que, como te decía, de todos estos remedios, creo que para mí los más eficientes e indispensables, pero en la meditación, en la práctica de yoga y en tu vida, es constancia y desapego a Vyasa y Vairagya. Y ya está. Afianzándote en estos dos principios, vas a transitar un camino, pero vas a llegar a ese propósito que te habías propuesto, valga la redundancia. Pero vamos a venirnos un poco más a Occidente, a las experiencias que suelen ser más habituales y que pueden ser un obstáculo, en un principio, para la meditación. Y atención, que a lo mejor hay sorpresas. Vamos a empezar con las molestias corporales. Obviamente, este es el primer obstáculo. La gente suele creer que sentarse es fácil y nada más lejos de la realidad. Ten en cuenta, claro está, que estamos hablando de sentarse de verdad. No tirarnos en el sofá o mal colocarnos en la silla, o sino sentarte. Y es que aquí hay que sentarse con extrema higiene postural. Y claro, ya eso de por sí, sentarte bien en esta sociedad en la que vivimos, en nuestra cultura, es muy difícil. Por eso, por ejemplo, en mis clases, cuando empezamos ya a trabajar con la meditación, yo siempre insisto un montón en que cuando hacemos prácticas en posición sentada, como meditación, pero también pranayama, concentración, pranayahara, lo que sea, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para estar absolutamente cómodos. Cojines, pared, mantas, piernas así, piernas asado, esta postura, esta la otra. Pero aún así, es que es difícil y aparecen los malestares y dolores por todas partes. ¿Y cómo sabemos que estos dolores son pasajeros o no? Pues mira, primero te tienes que asegurar de que estás en una buena postura de meditación, en la que tú tienes tu espalda recta, isquiones bien colocados, todo eso. Y segundo, porque cuando tú terminas la meditación y te mueves y deshaces la postura, el dolor se te va. Solamente aparece cuando estás ahí sentado. Entonces eso significa que no son dolores porque estés perjudicándote en algo, sino que pues es un tránsito, es esos dolores que yo te hablaba del principio. Otra molestia muy habitual del plano físico es el de las piernas dormidas. Cuando tu espalda se ha fortalecido, tu pelvis se ha flexibilizado y demás, ahora toca la experiencia de piernas dormidas. Cuando te pasa y eres principiante, te alarmas un montón, que a mí me ha pasado, porque ya en tu mente empieza a pasar todo tipo de pensamiento, que vas a perder las piernas, que se te van a angrenar, que tendrás que ir al hospital, que no podrás andar... Todo eso te pasa. Y en realidad, aunque muchas personas relacionan esta sensación con la falta de circulación, en realidad se trata del sistema nervioso. Se trata de algún nervio que seguramente esté en la nalga o lo que sea, que estamos presionando y nos da esa sensación. Y realmente no tiene mayor importancia. El practicante, la practicante, deberá ir aceptando esa molestia. Por supuesto, obviamente intentando adaptar su postura, su asiento, hacer cosas para que no aparezca. Pero que si aparece, porque a veces aparece al rato, por ejemplo, pues igual que te contaba con el tema del camino. Al principio es algo que te puede sacar de tu meditación, que te puede desconcentrar, pero es que luego vas aceptándolo. Y hay un momento en que es que ni te das cuenta. O mejor dicho, como en el camino, que está ahí, que tú lo estás sin, pero que ya no te roba la atención. Eso sí, por supuesto, una vez que terminas de hacer la sentada, pues dedícate un poquito, unos minutos a mover los pies, a masajear la zona y demás. Otros obstáculos que aparecen son salivación, lágrimas, mocos, fluido nasal, tos... A veces te puede pasar que meditas y empiezas a segregar un montón de saliva, o que estás lagrimeando en exceso, o que te gotea la nariz. Y esto puede tener muchas explicaciones. Por ejemplo, que al estar relajados, pues la tensión de los músculos se afloja y hace que se liberen esos fluidos. Pueden ser ajustes del propio organismo, o también puede ser efectos de estar activando el sistema parasimpático. El caso es que no tiene mayor importancia. En cuanto a la tos, pues puede ser que aparezca un picor o un cosquilleo en la garganta por alguna dolencia, alergia, o también puede ser un mecanismo de alivio de tensión. Y aquí en el de la tos hago un inciso, porque muchas personas, ante el miedo de incomodar a los demás, suelen reprimirla. Y entonces, momentos después, se puede liar parda, porque ya entonces te viene el ataque de tos, que tú ya no puedes controlar eso, y entonces empiezas a toser ahí, y te tienes que ir corriendo, y al final, total, que se produce una gran agitación, una algarabía, y lo que tú estabas intentando evitar, con un poquito o un caramelo yo que sé, al final, como te digo, se lía. Así que lo mejor es que tosas de manera natural. Y que si alguien se molesta porque está tosiendo, como dice Danilo, además en su obra, pues es un problema que tiene que mirar consigo mismo. Es decir, si tú toses y yo me ofusco contigo, con una cosa que no puedes remediar, pues yo ya me lo miraré. ¿Vale? Así que tú tose tranquilamente. ¿Otro gran obstáculo? Pues el sueño, la modorra, la somnolencia. Aquí, de manera muy general, pueden ser dos los factores. Por un lado, una mala higiene postural, que suele darse sobre todo en principiantes, y que, por ejemplo, han elegido un lugar poco adecuado, como tu cama o el sofá de tu casa, y que, claro, se dejan caer, derrumban la columna, esto hace que se empequeñezca, digamos, el espacio de los pulmones, y que eso te lleva a no oxigenarte bien y a quedarte dormida, te vas quedando sopa. O incluso, si estás sentado, sentada en una postura, y que, al no ser correcta, pues no oxigenas todo lo bien que deberías. Y, claro, esto te va a llevar al sueño. O bien, puedes ser alguien que ya es un practicante, una practicante más avanzada, y el cuerpo ya no es ningún obstáculo. Y entonces, entra en el estado de somnolencia, porque tengamos en cuenta que, como explica Danilo Hernández, y, como muchos estudios han demostrado, al meditar, emitimos los mismos tipos de ondas cerebrales que al dormir, pero estando despiertos. Sin embargo, estas ondas también nos pueden inducir a perder la conciencia, a entrar en el sueño. Y yo, por mi experiencia, te digo que, ¡guau! No se puede comparar dolor. Todavía cuando te duele, tú dices, vale, pues yo me centro, no sé qué, lo acepto, puedo hacer algo, pero cuando te entras sueño, cuando tienes que superar la fase del sueño, ¡madre mía! Es muy difícil. Y por eso yo considero que el yoga nidra, que tienes aquí un montón de meditaciones en yoga nidra, es tan complejo y tan difícil de hacer. Si quieres hacerlo, ¿no? Si tú utilizas el yoga nidra porque te vas a dormir, pues me parece muy bien. Pero si lo haces como meditación en la que no has de dormirte, ¡guau! Es difícil. En este caso, que ya te digo que para mí es uno de los más difíciles, entre otras cosas, pues lo más adecuado puede ser prestar atención a la propia sensación de sueño. Algunas soluciones están, por ejemplo, en convencerse con un sankalpa de que no te vas a dormir y tú te pones yo no me voy a dormir y ahí con dos bemoles, pues no te duermes, ¿no? Practicar hatha yoga previamente o pranayamas como kapalabhati o realizar respiraciones yogicas. Tú detienes tu meditación y dices voy a respirar y respiraciones yogicas son las respiraciones completas y, ¿no? Y te respiras y demás. Puedes abrir los ojos y estimular la atención si ves que es muy difícil. Practicar, por ejemplo, con luces encendidas, llevar poca ropa, que haga fresco, que haya como un poquito de disconfort térmico para que, ¿no? Te ayude a no quedarte dormida, dormido. Y si de todas maneras es demasiado intensa, pues yo te diría que mejor interrumpe la práctica, cambia la postura, por ejemplo, masajeate las piernas o algo o incluso pues ya vas al baño, te echas agua fría en la cara, te despejas, caminas conscientemente e intentas volver. Otras formas, obviamente, de prevenir quedarte dormida, dormido, puede ser hacer un poco de ejercicio físico pero sin llegar al agotamiento, obviamente, dormir lo suficiente, aunque no demasiado, hacer una comida ligera, tener una actitud activa, positiva, charlar, charla con la gente y esto puede despertar tu interés y tu atención. Otro muy parecido, el aburrimiento. Pues sí, te puedes aburrir y de hecho, seguramente, en más de una ocasión, pues te aburrirás. Sobre todo al principio que no pasa nada o tú sientes que no pasa nada y tú te sientas y dices madre mía, que se me ha perdido a mí aquí con las de cosas que tengo que hacer y bostezas y te aburres y claro, y esto creo que es porque estamos tan ciegos en ese momento que no somos conscientes de todas las cosas increíbles, toda la inmensidad que hay externa e internamente. La atención, como dice Danilo en su obra, es que no es aburrida, no te puedes aburrir cuando tú estás atenta, atento, porque hay tantas cosas interesantes por descubrir, por observar, simplemente, mira, con interés, mira, me refiero a presta atención, con interés cualquier fenómeno y entonces sales del aburrimiento porque todo es tan profundo y maravilloso que, por ejemplo, el simple hecho de observar tu respiración o observar Shidakasha o observar algún sentido, es que todo eso está lleno de tantas experiencias que no es posible aburrirte. Y si estás dentro de una práctica, de una meditación, aquello que te guía en la meditación, eso ya de por sí seguro que está lleno de cosas asombrosas. Vamos también con otros obstáculos que ya son un poquito más sutiles. Por ejemplo, experiencias que aparecen en la práctica. Y no te hablo ya de los malestares físicos sino otras experiencias como pueden ser cosquilleos, vibraciones, puedes desarrollar una sensación como de pesadez o de ligereza, de ingravidez y dices tú pero si parece que estoy levitando. Me acuerdo de la primera vez que sentí que flotaba que era una cosa alucinante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto te suele sacar bastante de la meditación por la sorpresa. Otras sensaciones son las de, por ejemplo, que te percibes mucho más grande o mucho más pequeña, pequeño, sensación de que te estás yendo hacia un lado, que te estás inclinando para un lado o también percepciones sutiles como sonidos, olores que pueden ser muy agradables o muy desagradables. Esto también es una mera liberación de tensión o de espontaneidad inhibida. En realidad lo que tienes que hacer es aceptarlas y observarlas pero no las alimentes. Puede ser interesante y puedes tener la tentación de querer seguir sintiendo todo eso pero esto puede convertirse en un hábito y también en un obstáculo para profundizar en tu práctica. Algunas de estas experiencias no tienen significado, no significan nada pero otras sí que pueden indicar que la mente empieza ya a interiorizarse y que la conciencia está conectando con tus aspectos más sutiles. Sea como sea, la forma de relacionarnos es simplemente observando cómo aparecen, cómo se desarrollan y cómo desaparecen y tú sigues a lo tuyo. Y ya por último quiero terminar con las sensaciones que pueden causar la meditación como el miedo, el asombro, encontronazos, algo que se parapeta. También se siente miedo en lo que podemos encontrar. Miedo al nosotros, a la sombra, miedo al vacío, miedo al silencio o miedo a la muerte. Puede que practiques y aparezcan viejos recuerdos que te producen dolor o que tengas miedo de que aparezcan esos viejos recuerdos y que te lleven pues eso, a tener miedo o un encontronazo. La práctica de la meditación puede sacar a la luz muchos conflictos internos, recuerdos olvidados y esto obviamente puede dar miedo y claro, también puede significar el abandono de la práctica. Puede que te sientas a meditar durante mucho tiempo y no suceda nada, pero un día algo aparece y tu miedo te lleva a evitar volver a meditar. Está bien que no practiques algún día, pero es importante que continúes tu proceso. No obstante, yo aquí tengo que recomendarte siempre que si has tenido experiencias demasiado desbordantes, aparte de acudir a una persona que comprenda que es la meditación, también acude a un profesional de la salud, de la salud mental en este caso. También puede aparecer el miedo a lo desconocido o a perder el control cuando ves, por ejemplo, que tu cuerpo se afloja, que parece que estás como desapareciendo, el miedo a desaparecer te sobreviene o cuando sientes que estás desapareciendo, se están diluyendo los límites de tu cuerpo y entra el miedo a que te vas a desaparecer y a perderte para siempre y claro, te resistes y tu mente entonces aparece y pierdes la concentración. Aquí es fundamental tener coraje y abrirse a la experiencia con confianza porque es cuando más cerca podemos estar de quienes somos, porque es cuando más cerca estamos del propio ser. y ahora te toca a ti. Me encantaría saber cuáles son tus experiencias, tus obstáculos que has vivido, vivenciado o que vives en la meditación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya despertado tu curiosidad y tu interés en seguir explorando tu crecimiento personal. Si deseas continuar este viaje con nosotros te recomiendo visitar mi página web laisladelyoga.com donde encontrarás nuestra escuela de yoga con cursos que te ayudarán a profundizar en tu práctica y expandir tu conocimiento y un interesante blog con artículos muy completos sobre el yoga y sus técnicas. Además no olvides seguirme en las redes sociales con el nombre arroba laisladelyoga en youtube instagram o tiktok para estar al tanto de las últimas novedades reflexiones inspiradoras y prácticas de bienestar. Por mi parte esto es todo hasta la próxima querido querida oyente que la paz y la serenidad que hemos encontrado aquí en la isla del yoga te acompañen en cada paso de tu travesía por la vida. Harion Tatsat Tatsatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat